qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traemos una recopilación de varias partidas en fortnite desde la nvidia shield y pues como siempre he dicho esta es la mejor versión del juego porque como todos saben este juego es prácticamente digital es un juego free to play un juego gratuito y que acá desde la nvidia shield podemos jugar al instante sin tener que descargar absolutamente nada y bueno no tenemos ni siquiera que tener el juego en la consola ok acá tenía bastante tiempo sin entrar veo que ya están por la temporada número 7 y tenía ahí como que unos pequeños premios que estoy apenas reclamando también como pueden ver desde esta pantalla en la esquina superior derecha y como ya he mostrado anteriormente en los demás juegos del servicio de geforce now van excelentemente bien van a tope con nuestra conexión y bueno esta es la máxima configuración 1080p60 de geforce now voy a buscar una partida un amigo me comentó que han incluido un modo de juego nuevo que es el que voy a probar acá y quiero ir mostrando varias cosas que fui modificando también durante la durante las partidas para poder tener una óptima experiencia ya que yo tenía bastante tiempo sin jugar fortnite de hecho poco he probado este juego y bueno fue frustrante para mí porque nunca logré hacer una baja y también los controles no me hallaba con los controles acá fui a la configuración comenzando la partida primero me di cuenta que por defecto viene por lo menos acá en la envidia shield o por lo menos en mi caso no vino configurado a tope en cuanto a los gráficos sin embargo la máxima configuración la tengo disponible mediante el servicio entonces bueno acá decidí caer primero y más adelante poder configurar esto durante la partida lo que les estaba comentando de los controles es que este juego ya lo había probado con game pack y la verdad entiendo que muchos jugadores se adaptan a cada tipo de control sin embargo después de llevar varios meses acostumbrándome a jugar pug mobile con teclado y ratón mediante la envidia mapper acá en la envidia shield tv pues decidí probar fortnite después de un tiempo y la verdad que me fue mucho mejor acá como pueden ver también me di cuenta que los gráficos estaban como ya había visto bastante bajos vieron cómo se armaron las texturas en los árboles en esas en esas matas por así decirlo y acá me escondí y fui rápidamente a la configuración y fui colocando todo en la máxima configuración gráfica que es en epic y acá también me percaté que la resolución del juego estaba en 720 por lo que la lleve a 1920 por 1080 16 9 guardé los cambios y también quise revisar otras cosas el idioma del juego estaba en inglés lo lleve a español acá me dijo que tenía que reiniciar el juego para el cambio de idioma pero bueno decidí también hacerlo más adelante me fui a las opciones de controles acá está el game pack de xbox one que es el que se muestra dentro del juego y bueno bajando también quise ver si podía activar una opción que me permitiera correr solamente con la tecla w que aquí la active como pueden ver que es el sprint para no tener que estar usando la tecla shift para es printear que por lo menos se me hace un poquito complicado pero ya conseguí como que un mejor nivel con el teclado y ratón en este tipo de juegos ok ya por acá no había más nada ya lo del chat de voz ya eso estaba automáticamente configurado aplique los cambios y seguir jugando la partida ya pude notar rápidamente un cambio estético la verdad que era poco notable pero si cuando te ibas acercando se iba armando la textura de las sombras y la textura de los árboles de las montañas entonces por lo menos es algo que a mí me molesta un poco en la vista entonces dije por qué no llevarlo a los máximos gráficos saben que eso lo podemos hacer acá los privilegiados con el servicio de geforce now de nvidia y pues podemos llevar todos los juegos de pc gaming a tope acá fue el encuentro con mi primer enemigo que obviamente como pueden ver me liquidó y bueno quise seguir en las partidas como para poder ir acostumbrándome aún más a lo que era el teclado y el ratón ya me sentía como que con un poco más de confianza como les dije ya tengo varios meses jugando única únicamente pug mobile con este con este tipo de control que este clave ratón y me sentí con más confianza acá en fortnite móvil perdón en fortnite además de que este modo de juego te da como más oportunidad porque tenemos las reapariciones en un modo de juego distinto y bueno permite eso acá también está otro enemigo que no tuve suerte con él sin embargo logré tocarlo ya ahí como que hubo un avance y bueno dije bueno vamos a seguir dándole a ver hasta dónde hasta dónde llegamos para mi sorpresa la partida después de unos minutos me marcó una victoria magistral que fue la victoria de el equipo donde yo estaba el equipo azul bueno azul no en los puntos azul son los que me indican a mí que ganó mi equipo y bueno continué probando otras partidas acá quise quise ver lo que son las configuraciones de la sensibilidad quise a ajustarlas un poco porque también acostumbrado a pug móvil quise como que ponerle más rapidez a todo lo que es la sensibilidad y bueno sin saber un poco y ya dentro de una partida fui aplicando un poco nada más hacia adelante de cada opción de sensibilidad para ver si mejoraba el juego y con un solo intento encontré la mejor manera o sea el tipo que se me hizo súper cómodo acá voy bajando vamos a ver algo que me gusta también de este modo de juego es que aterrizamos bastante rápido de hecho forna y este este modo de lanzarse de lo que vendría siendo el avión es mucho más rápido que pug y bueno todo todo fue entrenamiento porque todo lo que fui recorriendo y looteando las armas y todo eso me sirvió como entrenamiento acá esto fue nuevo para mí apenas lo vi supuse más o menos lo de que iba y bueno como como les dije seguí practicando la verdad ya ahora encuentro este tipo de juego muy difícil o muy incómodo con game pack acá como pueden ver también esto fue sorpresa para mí porque no lo había visto en este modo de juego no había visto el modo de juego esto de que podemos pilotar avionetas y bueno ahí toqué poco la 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 violeta enemiga entonces ya estaba como que tomando más confianza en el juego y de verdad que yo les recomiendo muchísimo a todos los que los que van a entrar en este tipo de juegos de battle royale que experimenten con teclado y ratón porque de verdad es la mejor opción que podemos encontrar en este tipo de juego porque acá en forno hay por ejemplo necesitamos muchísima rapidez necesitamos también la disposición de todos los botones con claridad y bueno un game pack como todos saben es bastante limitado para este tipo de juego y bueno yo no me acostumbraba hasta que pug móvil me obligó en la nvidia shield tv y bueno acá ya por lo menos pude hacer mi primera baja en este juego de Fortnite que les voy a enseñar en breves minutos acá seguí intentando ya esto es otra partida todas las preferí jugar en escuadrón creo que solitario no no era gran idea esto también no lo había visto es algo supongo que es algo nuevo que ha incluido ok y bueno ya por aquí llega el momento cumbre donde hice celebración de mi primera baja y ya después de eso le agarré muchísima confianza al juego no no he vuelto a jugar pero ya sé que por lo menos una o dos bajas haría y bueno tendría que probar también el modo clásico que es el del battle royal para ver qué tal me va con el teclado y el ratón por lo menos ya lo que es el movimiento ahí como pudieron ver esquive bastantes disparos enemigos antes yo creo que el segundo o el tercer disparo siempre me liquidaban y bueno como pueden ver acá este es el momento preciso donde hice mi primera baja vean la distancia a la que fue fue un momento bastante gratificante para mí y bueno yo digo que todo se debe también a la práctica del teclado y ratón ya en este tipo de juegos no me hay no me hallaría con un game pack por muy bueno que sea y bueno amigos esto fue todo por ahora espero que se suscriban al canal si aún no lo han hecho compartan el vídeo apóyennos con un buen like y cualquier duda cualquier comentario pueden dejarlo acá abajo y bueno será hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!